¿Qué es la información de Reuters? No sé de qué habla, lo que yo sí puedo decir es que estamos haciendo siempre el esfuerzo para buscar acuerdos que puedan ayudar a los venezolanos, pero no he visto el reporte que habla Reuters. Sí, fue hace, fue justamente hoy, dice eso, que es una exclusiva y que las Naciones Unidas podría administrar esos 3 mil millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela. Y se lo planteo. Nosotros, no, nosotros siempre hemos, lo que hemos logrado de ayuda humanitaria, primero la que ha venido de los Estados Unidos, todo eso ha sido manejado por Estados Unidos directamente para apoyar, por ejemplo, el tema migratorio a lo largo de la región. Y las que nosotros hemos podido manejar desde el gobierno interino siempre lo hemos hecho a través de organizaciones internacionales con un objetivo muy claro, que Maduro no toque el dinero. Y donde la dictadura no pueda tener incidencia en la implementación humanitaria. Por ejemplo, el caso del World Food Program, el caso con el que hicimos con algunas vacunas, pero que sea más bien hecho por terceros en las cuales la dictadura no tenga ninguna incidencia. Y esas discusiones de buscar apoyo humanitario, sí lo hemos estado discutiendo en México, pero yo no tengo esos detalles de lo que habla el informe. De si esto podría ser verdad o no. Ahora, hay quienes dicen que esas discusiones se están limitando únicamente a la ayuda humanitaria. Obviamente nuestro país la necesita, pero que se podrían estar concentrando demasiado o únicamente, no es que no sea una prioridad, pero únicamente en conseguir ayuda humanitaria y podría estarse, esto podría estar desplazando la resolución política. ¿Ustedes permitirían eso o podrían impedir que no sea solo eso de lo que se habla en esa mesa de negociación? Lo decía al inicio, la solución de Venezuela pasa por una solución política, la construcción de un proceso, de una elección transparente y que podamos nosotros rescatar la democracia en Venezuela. Y hemos dicho, al propio tiempo hay que atender el tema humanitario, esa es la consecuencia, pero la causa es la primera. Y para mí no son excluyente y pueden abordarse en paralelo. Por eso hice un énfasis muy claro al inicio al decir que debe verse pasos concretos a la democratización de Venezuela en el corto plazo en el caso de que nosotros retomemos las conversaciones. Y creo que ese es el objetivo central, porque insisto, es tocar la causa del problema, como lo decía con el tema migratorio aquí, la causa del problema es Nicolás Maduro, es la dictadura de Nicolás Maduro. Y lo dejaba claro porque cualquier otra idea de que se quiera normalizar a Maduro o pretender que darle recursos a Maduro es que le va a llegar a la gente, eso no es verdad, eso no va a ocurrir. Eso, digamos, eso simplemente es una fantasía, la gente va a seguir saliendo y el conflicto va a seguir. La causa del problema es la dictadura y por lo tanto el énfasis mayor debe estar en lo que he dicho, en el conflicto político y en la solución política del problema que pasa por la transición democrática en nuestro país. Usted está viendo esa asistencia a la democratización de Venezuela en las acciones que ha tomado objetivamente, embajador. ¿Ha visto el interés de esta administración en la democratización de Venezuela en las más recientes decisiones que se han tomado? Bueno, había que preguntárselo a ellos cuál es la opinión. Lo que yo sí te puedo decir es que estamos haciendo un esfuerzo en conjunto, Estados Unidos y nosotros, para forzar a Maduro a un proceso de negociación. Y que si no hay avances concretos hacia esa democratización, cualquier alivio, insisto, que se le haya dado a la dictadura, debe ser levantado y aumentarse los mecanismos de presión hacia esa dictadura. Quiero plantearle lo siguiente, con respecto a estas primarias. Ha habido cuestionamientos a Juan Guaidó por sugerir, no lo ha formalizado, pero sugerir que podría ser un candidato. ¿No le parece una contradicción? ¿O qué le respondería a quienes creen que es una contradicción? Porque él habría dicho que él no está interesado en ser presidente del país, sino de la tradición. Tiene una responsabilidad de conducir este proceso y ayudar. Yo, digamos, respeto las posiciones de cualquier persona. Si alguien ha tenido méritos para estar allí, para enfrentar, para llevar a cabo todo este proceso complejo, sin duda ha sido el presidente Guaidó. Ahora, yo creo que es una decisión que se tomará en su oportunidad y tiene que ser él quien la anuncie y dar ese debate públicamente. Pero yo creo que, digamos, muy pronto para cruzar ese puente en este momento. Embajador, está clarísimo que Estados Unidos dejó esa política de involucrarse en resolver, digamos, en territorio, en terreno, los problemas, los conflictos de otras naciones. El uso de la fuerza se ha descartado. Y ahora, la herramienta que tiene Estados Unidos para controlar a autoritarios son las sanciones. Pero lo que queremos entender es con qué criterio se utilizan las sanciones. Porque a Putin se le imponen sanciones, incluso se le ponen restricciones para la exportación, mientras a Maduro se le levantan sanciones. Entonces, ¿cuál es el criterio para definir quién es más autoritario que otro? ¿O cuál es la diferencia, cuál diría usted, es la diferencia entre Putin y Maduro? ¿Hay alguna diferencia? No, yo creo que lo que estamos viendo, insisto, es el esfuerzo de retomar un proceso de negociación que funcione. Y si no funciona, sencillamente lo que se haya dado debe de levantarse y debe aumentarse esa presión. Sin duda que para mí las sanciones son una herramienta para tú forzar regímenes como los que estamos viendo, cuando la diplomacia no te deja ayudar a la solución. Pero tampoco podemos ver las sanciones como una bala de plata. Yo creo que eso ha sido también un error. Creo que es el conjunto de elementos donde están las sanciones, pero donde está el esfuerzo diplomático, donde está la presión interna, etcétera, que combinado pueden dar lugar a, digamos, a la construcción de una salida. Entonces, en esos términos yo lo veo así. Y comparto, sí, para mí no hay distinción alguna entre Putin y Maduro. Es lo mismo. Y también creo que Europa tiene que verlo así. Maduro hoy es un aliado de Putin en la guerra. Y cuando tú estás en la guerra tienes enemigo. Por lo tanto, Europa tiene que ver hoy a Maduro también como un enemigo. Ese aliado, en este caso, a Putin. En el contexto nuestro, lo que estamos viendo es buscando un esfuerzo para que nosotros podamos tener la construcción de una salida lo más pronto posible, negociada de ser posible. Y todos estamos escépticos. Yo creo que ese esfuerzo es el que estamos haciendo de nuestro lado. Pero si no hay un avance, insisto, concreto, bueno, cualquier medida debe respondérsele de la misma manera que se le ha hecho a Putin. Hay países en la región que han comenzado, bueno, desde hace tiempo, por lo menos desde la cumbre de las Américas ha habido un cambio más pragmático a la hora de tener una relación con Maduro. Hay países que dicen, bueno, si Estados Unidos está empezando a acercarse a Maduro y buscar arreglar algún tipo de problema doméstico que ahora se ve afectado por la guerra en Ucrania y buscan a Maduro como una solución, ¿por qué no nosotros hacer lo mismo? Eso se lo han planteado los países de América Latina. ¿Tiene algún tipo de sentido que ellos lo vean así? Mira, lo he dicho, ¿no? La normalización de Maduro no va a solucionar ningún problema. Va a profundizar el conflicto. Y quien crea que puede solucionar el tema energético dejando a Maduro, que fue el que destruyó nuestra industria petrolera, también es equivocado. Entonces, ¿qué me ha tocado hablar con los países? Que la normalización no es un camino. Que creer que normalizar con Maduro, con la dictadura, o ponerle recursos a Maduro le va a llegar a la gente, es una profunda equivocación. Y que vamos a seguir teniendo los problemas que hoy tenemos y se van a profundizar más. Más bien lo que le he dicho a la región, y sobre todo a, digamos, a gobiernos que si se quiere pudieran estar cercanos con una visión ideológica, que esto no es ideológico. Que esto no es entre derechas e izquierdas. Esto es entre democracia y dictadura. Entre el respeto a los derechos humanos o la violación masiva a los derechos humanos. Y el planteamiento que nosotros hemos hecho es que todos los países de la región acompañen, no al presidente Guaidó, o no para que reconozcan al presidente Guaidó, no. Sino para que acompañen al pueblo de Venezuela a forzar a la dictadura, a que se tenga elecciones libres y transparentes, de la misma manera, por ejemplo, que se tuvo en Colombia, o que se tuvo en Chile, o que se tuvo en Argentina, o en Brasil, etc. Y también que la empatía tiene que estar con las víctimas, con sus familiares, y no con el violador. Por lo tanto, la posición que nosotros estamos planteando es una posición de principio que apoya al pueblo de Venezuela. Y que no se puede tener dobles estándares cuando hablamos de principio democrático y respeto a los derechos humanos. Así que en esos términos, nosotros pues, le hemos hablado a toda la comunidad internacional. Bueno, justamente hoy, en este foro de ideas, los presidentes decían, porque yo les planteaba, bueno, hacen negocios con China, pero no se hace ningún cuestionamiento a la situación de violación de derechos humanos en China. Y ellos decían, bueno, es que con China no firmamos una Carta Democrática Interamericana. Bueno, entonces, ¿cuál es la justificación ahora para hacer negocios con Maduro? Porque en todo caso, Venezuela es parte. Entonces, planteaban que había un cuestionamiento, pero al mismo tiempo, entonces, sería doble, doble estándar hacer negocios con Maduro, pero al mismo tiempo insistir en denunciar sus crímenes en esa humanidad. Si esa fuera la decisión de la mayoría de los países ahora en la región. Para usted. Bueno, yo creo, bueno, es que por eso no creo en ese doble estándar. Yo creo que o habla o defiende los principios democráticos al respecto a los derechos humanos, o sencillamente, digamos, hay un manejo conveniente de la situación y quienes hemos pasado por una situación como la venezolana, de profunda crisis democrática y de violaciones masivas a los derechos humanos, estamos mucho más comprometidos con esos principios y por eso acompañamos mucho al pueblo nicaragüense y a los cubanos también. Porque lo sentimos en carne propia, porque lo hemos vivido, sabemos lo que pasa en esos pueblos y yo creo que en el siglo XXI se va a dar este debate entre autoritarismo representado y encabezado por China y Estados Unidos representando, digamos, la visión democrática. Así como en el siglo XX existió la lucha entre el capitalismo y el comunismo, bueno, creo que el siglo XXI va a estar marcado por esta lucha. Y si nosotros queremos ganar esa pelea, Estados Unidos tiene que entender que necesita un continente estable democráticamente, económicamente y socialmente. Y donde la influencia de China y Rusia pues quede a un lado. Y creo que esa visión hay que tenerla si de verdad se quiere ganar esa lucha que estamos entrando en el siglo XXI, sobre todo con lo que acaba de hacer el Partido Comunista que ha roto su regla y ha extendido un tercer mandato de Xi Jinping cuando vemos que ha controlado Hong Kong y cuando vemos que ha amenazado, en este caso, a Taiwán. Así que creo que estos son mensajes claros que deben leer los Estados Unidos y que el liderazgo latinoamericano tiene que estar encima con esa visión de estadista sobre lo que nos toca enfrentar ahora en el siglo XXI. Pero déjeme informarle que ninguno quiere dejar de hacer relación comercial con China. O por lo menos los que estaban allí en ese foro no lo plantearon de ninguna manera, ni siquiera el presidente Iván Duque. Aunque ahora todos están fuera del poder. Embajador, una cosa más muy breve. ¿En enero cree que le sigamos llamando a embajador? Bueno, dicen que ese título no se pierde. Ok. No, yo lo que digo es que yo por lo menos fijaré mi posición como la he hecho el día de hoy sobre lo que le conviene al país. Y siempre lo repito, yo he sido más exiliado que embajador y desde que he estado en el exilio he venido haciendo lo mismo que hago el día de hoy. Las relaciones que he construido en el Congreso, en la Administración, las he venido construyendo desde el año 2014. El apoyo a los venezolanos también desde que estoy acá. Así que lo seguiré haciendo y levantando la voz por los venezolanos, digamos, en cualquier espacio que me toque estar. Así que yo creo que mientras uno tenga claro sus objetivos, yo creo que es muy sencillo caminar por la vida. Yo entiendo las posiciones, entiendo la política, así que nada de esto a nosotros nos va a parar por el sueño de libertad. Y creo que lo más importante es que nosotros sigamos luchando juntos hasta que conquistemos la libertad desde cualquier espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias. El embajador Carlos Vecchio. Vamos a recibir a Roberto Marrero. Al regreso de esta pausa para que nos explique. Bueno, eso, profundizar un poco en lo que exponía ya en su carta y es su formal separación del Partido Voluntad Popular. Ya vuelvo con él. ¡Gracias!